Estos son nuevos brotes de falso guayabo o feijoa en una planta que se encuentra en el jardín de enfrente. Lo que yo quiero saber es si los brotes que están más abajo en la planta, que son de un color verde diferente, esos brotes que están ahí abajo probablemente sean de una planta diferente, o sea, quizás no sea la misma planta, quizás no salgan de la misma raíz, sino que sean brotes de otra semilla. Por ejemplo, está este. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.